La otra vez fue a la tienda y dije, oiga señor, voy a comprar un sideflip, voy a comprar un fly y voy a comprar más condición física, es que necesito condición física, también voy a comprar unos brazos más fuertes, también voy a comprar, voy a comprar más velocidad, y el vato me dijo, oye cabrón, esas cosas no se compran wey, no las vendemos aquí wey, no las venden en ninguna parte. ¿Cómo le hago yo entonces para tener mejor condición? ¿Cómo le hago yo para tener más velocidad, más elasticidad, esas cosas? ¿Dónde carajos yo puedo comprarlas? Tengo dinero, pero ¿dónde las compro wey? No viejo, esas cosas, esas cosas no se venden con plata, no se compran, esas cosas se ganan, esas cosas tú mismo tienes que luchar y construirlas en tu propio cuerpo. Esas cosas, esas cosas no tienen precio, lucha por ellas, esfuérzate y sobre todo viejo, sobre todo sufre, el sufrimiento es lo que te hace evolucionar, evolucionar tanto físico como mental. Si estás fuerte en el cuerpo, también estás fuerte en la mente, porque es tu mente la que decidió aguantar y soportar el sufrimiento que tu cuerpo ya no pudo, para poder seguir adelante y poder hacer una lagartija más, y poder hacer un kilómetro más, y animarte a hacer aquello que no podías. Eso no se compra con plata. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.